Música Música Que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas si me hubieran pasado En la mano de otra voz Música 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 Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Espero sin comprarme en algún lugar Recuerdas cada sitio donde solíamos estar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Juntas de ti me dieron pasar De la mano de hoy Juntas de ti me dieron pasar Juntas de ti me dieron pasar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Espero sin comprarme en algún lugar Recuerdas cada sitio donde solíamos estar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Juntas de ti me dieron pasar De la mano de hoy Juntas de ti me dieron pasar